Y aquí estamos. Bueno, bueno, pues nada, muy buenas tardes a todo el mundo que tenga a bien juntarse con nosotros este ratito. También a la gente que se conecta en, como siempre digo, a posteriori o en diferido, ¿no? Mucha gente lo ve esto y lo escucha, Javi, a posteriori. Hoy tenemos con nosotros a Javi Vidaurreta, que me encanta deciros a todo el mundo que nos vea, mucha gente o poca, pero otro mundo que nos vea, que yo voy a conocer a Javi Vidaurreta hoy. Y él a mí, ¿no? Porque al final llevamos saliendo el uno del otro un montón de tiempo, yo creo, lo hablábamos aquel día, ¿no? Ya charlamos un poquito un día en ISDI ahí y, oye, nos tenemos que ver, joder. Y como somos gente que nos gusta meternos un poco fregados y hacer pocas cosas, pues de esto hace 7, 8 meses, nunca más volvimos a hablar del tema, ¿sabes? Estas cositas. Pero, bueno, nada, recordad a la gente que esto se podrá ver luego en YouTube, que lo colgamos en el canal de Rebel y también lo colgamos en Spotty para que la gente lo pueda ver, ¿no? Y está en la web de Rebel, también están colgados los episodios, creo. Bueno, me dicen que es bueno decirlo. Nos conocemos, Rafa. ¿Cuánto fue? Hace 7 meses que, primera vez que interactuamos, 4 comidas canceladas, 3 llamadas no entendidas, 13 whatsapps de tío no puedo hoy, a ver si otro día. Sí, sí. Y finalmente, pues mira, como no podría ser de otra manera entre talento rebelde, pues al final nos juntamos aquí live, a conocernos live y a charlar live sobre cosas que a mí me molan bastante. Lo primero, como digo siempre, Javi, buenas tardes y gracias por prestarte, atreverte a prestar. Un placer, de verdad, encantado. Buenas tardes y saludos cordiales, ¿no? Saludos cordiales. Bueno, como siempre me gusta decir, oye, ¿por qué considero yo a Javi un talento rebelde? Yo creo que oí hablar de ti, Javi, por primera vez. Fíjate, yo no sé si fue Emilio Masa. Seguro. Yo creo que fue Emilio Masa, fíjate, que me dijo, oye, he quedado con Javi de Aurreta y tal, y no sé dónde andabas tú en aquella época, no sé dónde andabas. Y al final resulta que cuando lo dijo por allí, te conocí un montón de gente, ¿no? Ah, pues yo le conozco, pues yo tal, pues no sé qué, pues no sé cuánto, tal, tal. Y desde entonces, siempre he estado ahí oyendo hablar de Javi de Aurreta, ya empecé a verte con mucha disposición, porque yo estudié en ISDI, que es un sitio con el que tú colaboras mucho, mucho, ¿no? Y he estado siguiéndote, he estado viendo las cosas que te interesan. Encuentro que son cosas que me interesan a mí y siempre te he tenido por una persona que se atreve y luego una persona como muy accesible, ¿no? Me sorprendió para bien, ¿no? Entonces, bueno, yo te tengo por un talento rebelde también porque mucha gente me ha dicho que eres un tipazo, que todas esas cosas. Así que esto es lo que yo sé de ti, Javi. Te preguntaría, ¿qué sabes tú de mí? Ojo, pues mira, yo la primera vez que oigo hablar de Rafa Puerto, seguramente sea por Emilio también, que le digo un día, oye, ¿qué tal os va en Weiser, Emilio? Y me dicen, hostia, tengo un tarao de jefe que está montando, está cambiando el modelo. Y era, ¿cómo que está cambiando el modelo? Pero, ¿cómo se puede cambiar el modelo de Headhunting si esto es de Caballorrey? Y dice, no, no, se está llevando al mundo del desarrollo, la formación, los legos, tal, no sé qué. Y dije, hostia, o sea, permíteme la licencia, en confianza ya que no soy nadie. Y Rafa dije, o sea, qué tarao, o sea, qué cojones para desarrollar un producto que hasta ese entonces no estaba desarrollado y romper con el modelo tradicional del mundo de la búsqueda directiva y el Headhunter, ¿no? Y el Headhunting. Y fue la primera vez, y es verdad que luego lo iba siguiendo porque veía que los seminarios que impartías en técnicas allá, él te decía, ¿qué hijoputa? ¿Qué tío más listo? ¿Cómo ha desarrollado una línea de producto que era impensable hace años en el mundo de la Headhunter? ¿Sabes cómo fue eso, tío? Espero que con tus ideas del mundo por casualidad. Por casualidad. Mira, yo voy a ISDI y ISDI me abre, yo hice en ISDI el DBEX y el DITEX, hice los dos. Y me abre la mente decir, uy, 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 lo que se viene aquí. Y me abran por primera vez de agilidad en ISDI. Yo siempre cuento, aquí sin que nadie lo sepa, que nos dieron una clase de dos horas y media de la que yo no entendí ni una sola palabra. Y yo me considero un tío que el aprendizaje es un músculo y yo para eso soy vigoréxico, ¿vale? Entonces pregunté con compañeros y nadie lo había entendido. Y digo, joder, si esto, la potencia que parece que tiene, si esto lo contara de forma que la gente lo entendiera, y ese fue mi primer sprint con mi propio equipo en ISDI, ¿no? ¿Os parece que yo me estudié esto, que es el Scrum Master, toda esta historia, Producol, toda esta historia, para explicarlo y que lo entendáis? Entonces empecé con eso. Bueno, haciendo una historia larga o corta, me traigo a una tía, y a María Torres me la traigo para que forme a todo el equipo de Weiser. Yo no tenía en mente hacer nada de esto, ¿eh? Pero fue ella la que me dijo, oye, Rafa, me están queriendo traer esta certificación oficial, que la creó ella, ¿no? Me están pidiendo traerla a España, pero me lo está pidiendo gente que no sabe mucho de personas, me molaría que lo trajeras tú. Y yo dije, ¿has pensado en esto? No. ¿Te molaría? No sé. Y ahí empecé, empecé. Lo lanzamos, se nos fue un poco de las manos, hicimos, joder, hemos certificado, hemos hecho millones de cursos y trabajado con un montón de empresas, y luego ya lo hizo tanta gente que yo lo dejé de hacer. Sí, 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 tal cual. Mira, esa fue la primera vez que oí hablar de ti, me pareció muy interesante eso, el cuestionar el modelo, la cadena de valor y todo el mundo de la búsqueda directiva, y provocar con una línea que para nada tenía que ver, pero ver cómo crece y ver cómo lanzabais seminarios, formaciones, y cómo acudía gente interesante me llamó la atención. Y luego la segunda vez que creo que oí hablar de ti fue el día que nos conocimos en Insdi, que me encantó, porque además yo llegué tarde, tú ya ibas a presentar, y dije, está que guay, voy a conocer por fin a Rafa Puerto. Y me acuerdo cómo empezaste tu ponencia, dije, está que tío más majo, ¿sabes? O sea, qué gracia. Es que, entendedme, y seguro que hay profesionales en este foro, vamos a cantar todos lo mismo, cantamos la misma canción, con las mismas palabras, el mismo discurso. Yo me acuerdo que la tuya fue provocadora, y me acuerdo que había gente en la audiencia, fíjate, cuando presentamos o presentáis en escuelas de negocios, más que haceros caso a vosotros, procuro mirar a la audiencia, decir, hostia, ¿les está tocando o no? Me acuerdo que había alumnos y alumnas de Isis sonriendo cuando tú estabas ya con tu presentación, de qué hacíais en Rebel y tal, y dije, hostia, qué cabrón, cómo le están haciendo caso, ya han pasado antes, pues seguro que IBM, Accenture y tal, y les han cantado la misma canción de siempre, y a este tío le están escuchando, y están mascando lo que se está contando. Y me acuerdo que esa táctica me la quedé para mí, y ahora hago así también alguna introducción de estas sorprendentes como la tuya. Es que yo siempre digo, Javi, tío, que yo siempre digo, además cuando hablas con la gente de speech comercial, yo voy a verte, Javi, y te digo, mira, somos una consultora, qué coñazo, tío, ¿no? Es como, tócame la patatita, joder, un poco, ¿no? Dime algo que diga, joder, este tío, ¿no? A ver qué es lo que me dice este tío, tal. Yo me acuerdo que el día que estabas presentando, la gente estaba sonriendo, ¿verdad? Estaban escuchándote, estaban mirando, y con la sonrisa puesta, y dije, a estos, a los anteriores, no sé si les han escuchado o no, han estado mientras haciendo la lista de la compra para casa, pero a este sí que le están escuchando y mascando. Mira lo que dice la Iseca. Hostia, no, no, otro crack. Otro crack. El que te habló de militar. Y además, Borja fue el que me dio tu contacto. Es verdad que me dijo un día, llámale, llámale, llámale. Y es verdad que, Borja, lo siento, al final no lo hice, pero nos encontramos en un foro. Y es verdad que todos estábamos una cerveza ahí rápida de, tenemos que quedar, me ha encantado lo que has dicho, tenemos que conocernos, tenemos que, seguro que hay cosas o entornos en los que surge la chispa. Y hasta hoy. Hasta hoy, ¿no? Bueno, nada, Javi, vamos a hacer la primera pregunta, que esa no me la quiero saltar. Venga. Yo no hablo de rebeldes, ¿eh? Esto no es la rebeldía por la rebeldía. Hablo de talento rebelde. Como siempre digo, entendido, para mí el talento rebelde es el talento curioso, talento que no se rinde, talento que busca aprender, talento que no pone excusas, ese tipo de talento, ¿no? Y qué hace que las cosas pasen. Y yo te pregunto a ti, Javi, ¿tú crees que el talento rebelde nace o se hace? Yo creo que nace y creo que hay que alimentarlo, creo que hay que provocarlo, creo que hay que estimularlo. Pero sin duda se hace. A mí hay un tío que me gusta mucho, que se llama Pedro Galindo, no sé si lo conocéis, es uno de estos speakers. El tío habla de eso, de hablar de cosas. Pedro Galindo, me suena Luis Galindo. Perdona, Luis Galindo, perdona. Luis Galindo, que es el de compasión en todo lo que haces y eso se tiene. Es decir, eso es natural. Y luego ya cómo alimentarla, cómo enfocarlo, cómo saber manejarlo, cómo modularlo. Pues es algo que se aprende, pero es algo innato. O sea, yo creo que de alguna forma esa gente brilla. O sea, no sé. Yo no soy muy de energías ni cosas de estas, pero tú cuando estás con alguien y le respiras, ves si tienes talento rebelde o es un talento rebelde, como apuntas tú o no. Y a partir de ahí, pues es gente que te apetece conocer, que te apetece tener cerca. Son gente a la que le preguntarías, pues eso, si tienes que cambiar de curro, si te tienes que casar con esa persona o qué ropa te pones hoy, Porque te ganan. Entonces, bueno, yo creo que se nace y que hay que estimularlo, modularlo y aprender a controlarlo. ¿Tú te reconocerías a ti mismo como un talento rebelde, Javi, o no? Mira, yo no sé ni si soy talento. Yo lo que intento es... Anda, anda, que no anda, anda. No, lo que intento es ser original. Es decir, intentar separarme de la monotonía. Por lo menos ya que operamos en una industria que es muy monótona, que ha venido durante años siendo vilipendiada, pues intentar de alguna forma separarme de ese perfil y ennoblecer nuestra profesión. Yo digo, lo digo en todos los foros en los que estoy, yo tengo una cruzada para intentar ennoblecer nuestra profesión y que nos cuestione y nos sienten y nos manejen en la mesa de los mayores, en la que comen Messi, Messi cristiano. Y dejar de ser los mayores de los pequeños. Dos días se lo contaba a una persona aquí en la organización. A veces nuestra profesión ha sido como ese adolescente que va a una boda. Ese que tiene 12, 14 años y no sabe si sentarle en la mesa de los adultos o en la de los niños. Coño, que es pequeño, que es mayor para comerse el menú, el Happy Meal de los niños, pero es demasiado pequeño para sentarle en la mesa de los mayores. Yo creo que, gracias a Dios, pues llevamos años intentando pasar a la mesa de los mayores. Y es ahí donde yo creo que hago mi labor, ¿no? Donde creo que mi cruzada personal de intentar dignificar nuestra profesión hace que intente contar cosas distintas. Pero no sé si soy talento. Luego me siento con gente y estoy todo el día rodeado de gente más lista que yo. Entonces vuelvo a casa, mi mujer me... Es un talento, amigo. Es un talento, ¿eh? Qué asco da estar rodeado de gente más lista que tú porque todo el día te sientes tonto. Pues mira que luego algo se pega y aprendes o copias o... Entonces, bueno, pues la verdad que... Eso es un talento también, sin duda. Mira, a mí me conecta mucho esto que dices. Porque yo he querido que el área de... O sea, yo trabajo muy enfocado en todo lo que tiene que ver con talento, ¿no? O sea, sí, yo soy trainer de un montón de historias. Me dice, fórmanos en cambio. Y qué collazo, ¿no? A mí me mola desde el punto de vista del talento, ¿no? Y he trabajado mucho y me mola mucho trabajar dentro del área del mundo de los recursos humanos. Y yo creo, macho, que... Un poco lo que tú dices, ¿no? Oye, vamos a pasar a la mesa de los mayores. Yo creo que recursos humanos tiene que estar en el centro. Tiene que estar... De hecho, yo escribí un artículo, me viene. Cuando estábamos en plena pandemia... Javi, no sé si tú te acordarás de esto, claro. Todo el mundo yéndose de RTDs y tal, no sé qué. ¿Y quién curró como auténticos logos? ¿Qué área? Bueno, nosotros. Recursos humanos, macho. Y yo escribí un artículo que lo publiqué en LinkedIn que era... Y cuando se hablaba de aquella época de las... ¿Cómo se llamaban? Los servicios esenciales. No sé si te acuerdas, ¿tú? Y yo puse... Y si recursos... El título del artículo era... ¿Y si recursos humanos son los servicios esenciales de las compañías? ¿Sabes? Porque cuando vienen maldadas... Hostia, macho, balones a recursos humanos, ¿no? Cuando vienen maldadas, ¿no? Y entonces yo siempre he dicho... Me gustaría que la gente sacara el talento rebelde que tiene. La gente de recursos humanos, ¿no? Que hay mucho. Porque luego hay mucha queja de... Es que no me ponen en la mesa. Es que no estamos ahí. Y yo digo... ¿Y qué es primero el huevo o la gallina? Sí. No te ponen porque no confían. O no confían porque tú no haces que confíes. ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde se rompe ese círculo? Total. Yo creo que tenemos una... Por temas seguramente circunstanciales. Yo siempre digo que esto de la pandemia... Y que nos otorgasen a nosotros la gestión. Fue que seguramente pasase el primer directivo o directiva de recursos humanos por la mesa de la CEO. Y le dijo... Ven aquí, salado. Ven. Mira, tenemos que emitir 450.000 certificados que hay que firmar y tal. Y lo que empezó con eso de... Este, qué coñazo. Vamos a dárselo a este que es un tío... Una tía tremendamente voluntarioso, voluntariosa. Y lo va a hacer porque éste emite nóminas, hace certificados y tal. Se ha acabado convirtiendo en que nos pasan el regalo de los modelos de trabajo híbridos. Y de repente empezamos a flexibilizar y fíjate, y el área menos dotada de nuestra actividad, que era la tecnología, de repente tenemos que exprimirnos el coco para ver... Para hacer cómo la gente trabaja en remoto sin impactar o incluso sacando ventaja de esa situación. Y de repente, ojo, tenemos 3 regalos, 4 regalos que si sabemos jugar como profesión, pues evidentemente nos sienta en la mesa de los mayores. Yo siempre digo lo mismo, Rafa, y me vas a escuchar decir esto. Con lo cual, ahora que tenemos la oportunidad, dejémonos de mierdas de estas de Chief Happiness Officer y cosas de esas que parece una peli de Walt Disney. O sea, por favor, intentemos evitar esos job titles de responsable de felicidad y duendecillos en la oficina. Es como, hostia, no, por favor, serio, de operaciones de recursos humanos, de eficiencia, de valor, de talento. Pero nada de acotarnos con un job title que de alguna forma nos separa de ese objetivo de sentarnos en la mesa de los mayores. Mira, yo estoy como muy obsesionado con un tema que a mí me parece la gran siguiente ola del talento, ¿sabes? Que es, en su época se habla del coeficiente de inteligencia, luego se habló del coeficiente de inteligencia emocional y para mí la siguiente gran ola del talento es el coeficiente de adaptabilidad, ¿sabes? Y aquí hablan de una de las cosas que hablan para el tema de adaptarse, es que me ha resonado con esto que has dicho, es él te recomienda, porque es el Rod Storny el que creó toda esta historia, él te recomienda el, deja de ir los roles y deja de estar tan atado a lo que significa un rol o lo que tú crees que significa para tú poder adaptarte mucho mejor y relacionarte de una forma diferente y poder aprender mucho más del entorno de tecnología, ¿no? Porque yo creo que todo esto, macho, de las nuevas formas de trabajo, la digitalidad, todo eso, para mí, todo va de aprender. Total. Es la obsesión, oye, que tus equipos aprendan de todo, de tus iguales, de tus subordinados, de tus superiores, de los dos clientes, de los proveedores, de todo el mundo. Total, total. Estás abierto a crear entornos de aprendizaje. Total. ¿Cómo eras, Javi? ¿Cómo eras tú de niño, tío? ¿Cómo eras Javi? Yo siempre, mira, yo siempre he sido muy obediente. ¿Cómo lo haces tú, Javi? ¿Eres madrileño? Yo soy pamplonica y además ejerzo, ejerzo. Yo tengo familia ahí, ¿eh? Yo tengo familia. Sí, sí, te lo juro. Somos cuatro, o sea, que nos conocemos todo el mundo. Llevo una época que iba de Madrid a Pamplona en tren y dejé de hacerlo cuando era más joven, ¿eh? Porque solía ser los viernes, los jueves, te lo habías pasado bien, me subía al tren con unas ganas de sobar tremendas. Entonces, me encontraba siempre a gente conocida. Y siempre terminaba en la cafetería tomando cervezas. Y era como, os lo juro, dejé de ir porque era como, o sea, tengo unas ganas de estar tranquilo, necesidad de no estar tranquilo y descansar. Y lo dejé de hacer porque era tremendo. Yo soy de Pamplona, además ejerzo de pamplonica. Y solemos, mi familia y yo, solemos subir una vez al mes, mis amigos son de allí. O sea, y es muy gracioso. O sea, yo siempre digo que las tecnologías han generado que yo me fui de Pamplona hace 20 años, tío, no, sí 20, y parece que sigo allí. O sea, cuando vuelvo, nada ha cambiado, estoy al tanto de todo. Entonces, es muy divertido, me lo paso muy bien. ¿De Pamplona, Pamplona? ¿De Pamplona, Pamplona? Sí. Mira, te vas a reír, Rafa. Una cosa que ha marcado mi carácter desde la niñez. Mi familia es hostelera o ha sido hostelera. Y cuando eres familia hostelera, a ti te toca hacer todos los curros que no quieren mandar a sus equipos. Es decir, saca la basura que hoy nos hemos hinchado a poner marisco y eso no hay Dios que lo toque porque apesta y te vas a llenar de líquido hasta las orejas. Y entonces, cuando se lo asignas a un empleado o empleada, pues se caga en tu puta madre. Pero cuando eres el hijo del dueño y eres este voluntario, eso te lo enchufan, ¿no? Entonces, me he criado siempre en un entorno de servicios, de hostelería. Haciendo los curros de mierda. Entonces, cuando has tenido una semana dura o has trabajado muchas horas o has tenido que estás agotado, yo siempre digo que el trabajo de oficina es un puto privilegio. Que lo jodido es estar detrás de una barra 21 horas aguantando gente. Es que las colerías dura de cojones. ¿En serio? Yo tengo un amigo que lo tiene. Esas profesiones, pues las profesiones que demandan trabajo físico, te hacen valorar la profesión que tenemos hoy, ¿no? Que es estar aquí con los auriculares charlando y pasándolo bien. Entonces, me he criado en ese entorno, con lo cual, y además, iba a ser arquitecto, pero luego la vida me llevó por otra vía. Pero ha marcado mucho mi carácter el hecho de haber trabajado en hostelerías de chiquitito, de tener vocación de servicio. ¿Eras hijo único, Javi? Somos dos hermanos. Yo tengo 45, mi hermano tiene 38, nos llevamos 7 años, pero siempre hemos estado los dos juntos. Entonces, siempre digo que uno de mis mejores amigos es mi hermano. Porque al final he tenido esa relación de hermano mayor-padre con hermano pequeño, que hace que hasta los 18, hasta sus 18, no nos aguantábamos. Y a partir de los 18 empezamos a llevarnos muy bien. Entonces, sí, o sea, ha marcado mucho también el hecho de familia hostelera, siempre solo o siempre mis padres trabajando y tú haciéndote cargo de tu hermano. Y eso ha hecho también que sea como muy responsable. O sea, que si tuviese que decirte cómo ha sido la niñez de Javi, cómo ha marcado mi carácter hoy, es mucha vocación de servicio. Soy muy servicial y trato de no quejarme por nada y currar. Y por otro lado, pues eso, soy muy responsable de las cosas que hago. O sea, intento que si me tiran algo al plato, terminar comiéndomelo sin protestar y sin hacer demasiado ruido. ¿Y como estudiante cómo eras, Javi? ¿También era responsable? Era un niño del infierno, tío. Yo era malísimo. ¿Por qué? No era malísimo. Era el tonto gracioso de la clase, el que siempre le hace la gracia en el último segundo y le pillan y le castigan. Y hay otros 15 más cabrones que tú, pero tú eres el tonto inoportuno. No, pues yo era el tonto inoportuno. Era asalao, era un tío gracioso. Entonces, pues en el cole, fantástico, pero luego era muy mal estudiante. Yo repetí COU, me pillaron copiando selectividad en mi segunda selectividad. Iba a ser arquitecto, siempre cuento la historia y espero que la audiencia no se enfade. Yo no sabía qué iba a hacer de mayor, no tenía ni idea. Entonces, mis padres tenían un núcleo de arquitectos que vivían bien y me dijeron, métete en arquitectura. Y me pillaron copiando en mi segunda selectividad. Entonces, me planteé en mi segundo COU, teniendo que estudiar una recuperación de selectividad y sin haber hecho matrícula para ninguna universidad. Y fue, hostia, ¿y ahora qué hacemos con el niño que va a estudiar? Y me acuerdo que yo jugaba a baloncesto y entonces un día voy al vestuario con mis colegas y les digo, oye, ¿qué estudio, tío? Vosotros que me conocéis, ¿qué me pega? Y me dice uno, uno de mis mejores amigos, me dice, pues es que no te va a quedar vacantes en ninguna carrera, tío. Te va a quedar historia, yo qué sé, filología, filosofía y pedagogía. Y digo, hostia, yo venía por ciencias dibujo y digo, hostia, ¿qué cojones hago con eso? Y me dice uno, literal, no es broma, me dice, métete en pedagogía que hay 200 tías. Y aquí voy a casa y digo, pues, jefes. No suena mal, no suena mal, ¿no? Voy a hacer pedagogía como año puente para luego pasar a arquitectura. Y nada, y es verdad que en aquella época, te vas a reír, Rafa, yo entrenaba a críos a baloncesto, esa vocación de enseñar, era monitor en campamentos y tal, como que me tiraba mucho. Y aterricé en la carrera sin saber qué era aquello. Y luego es verdad que me lo pasé muy bien, me gustó, la disfruté. A ver, tenía un nivel de complejidad asumible. Y es verdad que terminé estudiando pedagogía en la Universidad de Navarra. Y llegó un momento en el que lo termino y fue como... Javi, ¿volverías a hacerlo? No, 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 estudiaría otra cosa. ¿Qué estudiarías? Uf, o sea, mira, si fuese una carrera universitaria, que lo dudo, posiblemente fuese ADE. O sea, al final yo le he hecho de haber gestionado un negocio familiar, o he estado muy cerca de la gestión del negocio familiar, pues ha hecho que sea un directivo muy próximo a la cuenta de resultados, porque he gestionado mi dinero, he gestionado por temas del destino. Mis padres son unas personas fantásticas, pero son los peores empresarios del mundo. Entonces, me ha tocado hacerme, o nos ha tocado a mi hermano de mí, hacerme cargo de las finanzas de mis padres. Entonces, siempre he sido alguien o soy alguien muy próximo a la cuenta de resultados, porque siento todo como si fuese mi pasta, porque como me ha tocado, pues invertir cantidades ingentes de dinero me cuesta, ¿no? Entonces, seguramente haría ADE. Haría alguna de estas carreras ahora galácticas de ADE con una ingeniería y un triple tirabuzón en la universidad de no sé dónde. Haría algo así. Eso si estudiase, Rafa, carrera universitaria. Si tirase por lo vocacional, trabajaría en el mundo de la hostelería. Yo siempre digo que soy un hostelero en el cuerpo de un directivo de recursos humanos. Y quienes me conocen saben que disfruto la hostelería como un canijo, desde, vamos, pero como un niño pequeño, vamos. Fíjate lo que dice Borja, que dice, Javi es un flaco en cuerpo de gordo, ¿no? Que se conoce a los restaurantes y tal. Me dijo la sartén al cazo. O sea, no he visto un tío que disfrute más detrás de un plato, vamos. Entonces, sí, 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 soy hostelero. O sea, tengo al espíritu hostelero y además cuando me siento es como para mí una peli, una peli de Walt Disney. Tío, cada vez que voy a un restaurante me lo paso muy bien. Javi, ¿tú eras de muchos amigos o pocos? Javi, he tenido la suerte de siempre tener, o sea, he tenido muchos amigos y tengo, creo que tengo muchos amigos y luego los tengo muy buenos. Es decir, me llevo bien con la gente, necesito estar en armonía con todo el mundo. Entonces, tengo como muchos amigos, pero luego tengo cuatro o cinco ángeles de la guarda que cuidan de mí, pase lo que pase. Guardia pretoriana. Sí, tío, y que ayudan a que no me equivoque. O sea, son la gente que me confronta. Yo soy muy cabezón, tío, fruto de la herencia navarra. Hostia, llevo muy mal el... Si tengo una idea que alguien me trate de disuadir y la tengo que hacer y tengo que... Si me doy una hostia, me la doy y no me quejo, ¿eh? Me la he dado, me levanto, no protesto y sigo. Entonces, tengo amigos que intentan que esa hostia, pues si me puedo soltar un diente en vez de toda la dentadura, que es que me lo suelte. Y tengo esa suerte de que... Tengo muchos y luego tengo muy buenos que cuidan de mí y yo intento cuidar de ellos. Oye, Javi, ¿y por qué baloncesto? ¿Cómo empezaste con el baloncesto? Porque tus amigos estaban ahí, te molaba... Como todos los que hemos jugado a baloncesto, Rafa, porque era malísimo a fútbol, tío. Tenía los pies torcidos. Amigo, no quería decirlo yo directamente, yo soy de fútbol. No quería decirlo yo, pero ¿por qué baloncesto y tal? Por descarte. O sea, tenía que hacer algún deporte, era malísimo a fútbol. Y dijimos, como era alto, era torpe, pero alto me dijeron, hostia, pues ponte a jugar a baloncesto. Y luego es verdad que, joder, pues que me gustó, se me daba bien. O sea, me divertía. ¿Competías y tal o no? Sí, 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 o sea, sí, jugábamos. O sea, mi grupo de amigos de Pamplona es una mezcla entre el colegio y el equipo de baloncesto. Entonces, pues, o sea, nos iba bien, competíamos bien, tuvimos suerte de ir a campeonatos de España y tal. Entonces, bueno, sí, la verdad que baloncesto prácticamente por eso. Porque era malísimo a fútbol y luego, pues bueno, pues al final eres habilidoso, le pones a fans. Soy un tío muy disciplinado, muy ordenado y entrenaba mucho, entrenaba duro, luchaba mucho. Y entonces, pues al final, oye, destacabas. Pero sí, sí, además, joder, desde hace muchos años. Estoy a preguntar justo que si seguías o no. Qué va, tío, mira, me dio, esto es muy gracioso. Yo lo dejé a los 25 cuando salí de Pamplona y ahí la parqué. Y hace poco uno de estos ángeles que te digo, me dijo, hostia, ¿por qué no vuelves a jugar a básquet, tío? Si nos juntamos unos colegas, tal, y yo hago deporte. O sea, procuro correr, procuro, como dice Borja, para no ponerme demasiado gordo, ¿sabes? Procuro hacer deporte, ¿no? Se te ve, sí, se te ve. No puedo decir lo mismo de mí. Y un colega me dice, apúntate a un equipo, tío, y sacamos un equipo de la Liga de las Empresas. Hostia, yo llegaba a casa y mi mujer, Bárbara, se partía el culo cada vez que me veía aparecer. Era como, yo soy muy peleón. O sea, y si jugaba, quería jugar y ganar. ¿Y jugabas quieres ganar? Claro. Sí, sí, sí. Y llegaba a casa, pues, un día devastado porque nos había metido una tocata a un grupo de chavales invencibles, tío. 25 años nos habían reventado. Y otro día, pues, porque había tenido una regresión a los 25, Rafa, y había intentado hacer algo y me había hecho una fisura en la costilla. Entonces, cada día abrí la puerta Bárbara y se partía el culo. Me decía siempre, ¿cuándo lo vas a dejar? Basta ya, ¿no? Basta ya. ¿Cuándo lo vas a dejar? Y era, no lo voy a dejar nunca. O sea, hasta que salga con las rodillas en el hombro. Y ahí, o sea, ya nos movimos fuera, nos fuimos a vivir a Francia y lo dejé. Pero mi fisio tenía una frase antológica que era, por gente como tú, trabajamos por las mañanas. Que me hacía mucha gracia. La liga de las empresas hace que tengamos clientes de 10 a 1. Pues fíjate, a mí me pasó, no sé si te sigue pasando a ti, pero cuando te cruzas con alguien con el que has jugado en un equipo, yo a mí en el fútbol, en tu caso, en tuyo baloncesto, la pregunta siempre es, ¿sigues jugando? Sí. Siempre es esa, ¿no? Hay gente que llega hace mucho tiempo. Entonces, me crucé con un amigo hace ya, pues hará como 4 años o así. Y me hizo la pregunta, joder, Rafa, tío, qué bueno verte tal, ¿sigues jugando? Y le dije, ¿a ti qué te parece, tronco? ¿Sabes? Y dice, vente a jugar la liga de las empresas de fútbol 7. Pues es que me identifico radical, porque yo no sé jugar para divertirme. Sé que es muy triste decir esto con 43 años que tengo yo, pero yo no sé jugar para divertirme. Y en una de estas me rompí el cruzado. Total, tío. Y me hice un lío, me hice un lío que todavía sigo arrastrando, me hice un lío de puta madre. Lo que tendrían que divertir, Rafa, es que la liga de las empresas, tú la proyectas y dices, joder, será gente mayor como nosotros, hay pues acabadillos, o gente con la llama que les mola juntarse. Yo aparecía allí, tío, y estaba la Armada Invencible jugando en las grandes corporaciones. Había gente que jugaba a la hostia y era como, estos tíos son profesionales, ¿qué hacemos aquí nosotros? Y parecemos los payasos de la tele, tío. Aquí jugando con estos. Entonces, bueno, yo llegaba levantado moral y físicamente a casa y no me compensaba. Oye, ¿cómo fueron tus primeros pasitos, Corporate Javi, tus primeros pasitos? ¿Dónde los diste? ¿Fueron intencionados? ¿Cómo fue? ¿Te fue llevando un poco la vida? ¿Cómo es? ¿Te esperaba? ¿Dónde vas? Yo termino pedagogía, ojo, esto suena a la historia de abuelos, pero que nadie se aburra. Yo termino pedagogía y no sabía qué hacer. O sea, estaba en Pamplona y, miento, me voy un año a estudiar a Santiago, hago un año puente en Santiago, porque aparte de pedagogía estudié luego un año de psicología. Y entonces, decido que quiero ponerlo a trabajar y que esto de estudiar no me apetece más. Ya he hecho suficiente. Y, ojo, pues, por suerte o por desgracia, antiguas profesoras y antiguos profesores de la universidad me recomiendan, por ese background personal o de negocio familiar, pues, que era alguien que tenía sentido que me metiese en la vertiente de recursos humanos, porque el mundo de empresa lo conocía, ¿no? Y me vengo a estudiar, me vengo como buen cateto de Pamplona, tío, a Madrid a estudiar un máster. Y además vengo acojonado porque, o sea, no me van a coger en ninguno. Porque era un desecho de, había vi repetido COU, ha estudiado pedagogía. Y yo decía, o sea, ¿quién me va a querer a mí? Y hago como entrevistas para ocho másters. Y es verdad que, pues, ICADE, Garrigues, los de la época, ¿no? Y me acuerdo que empiezo en ICADE. Y lo que te digo, yo soy alguien que, joder, pues, que intento no ser plano, ¿no? Entonces, le pongo mucha pasión al programa y tengo la suerte que me ofrecen una práctica, pues, a los seis meses, ¿no? Un profesor del máster me invita a unirme a Richard Ellis, ¿no? A, bueno, a participar en un proceso de selección de Richard Ellis. Yo siempre digo que en ese momento, de hace poco, lo hablaba con ella. Ahí había un ángel de estos documentos, se llama Beatriz Tielbe, que es la directiva de recursos humanos con la que, bueno, es de las más top que conocía en toda la vida. Tielbe, ¿está ahora en Excel, puede ser? En Excel, en Excel. Y Bea. Yo nunca le he llegado, fíjate, nunca le he llegado a conocer, pero yo trabajaba con una persona en su equipo, cuando ya estaba en San Edison. Pero sí perfectamente crees, pero nunca he hablado con ella. Pues Bea, Bea. Es lo mejor algún día me animo, ¿sabes? Bea, es tremenda. Es tremenda. Piensa que tiene un año más. Me ha hablado muy de ella, ¿eh? Sí, tiene un año más que yo solamente. Y ya tenía el mandato de montar la función de recursos humanos para CBR en España, cuando éramos, cuando me incorporé, éramos 60. Y, bueno, pues ella buscaba, pues te vas a reír, Rafa, un esbirro que currase, que no diese mucho por culo, que fuese autónomo, que se gestionase el libro. Sí, por eso salta. Que no incurriase con interlocución, porque como era una estructura en plana, pues que pudiese poner con un directivo a hablar y tal. Yo creo que le hice gracia en aquella entrevista. Fue muy gracioso, pero siempre digo que en esa entrevista, hacían la típica pregunta para ver si dominabas inglés, de cuál es la última película que has visto y acaba de ver American Pie. Me dice, ya no me cuentas de qué es inglés. Y le dije a Bea, pero cómo te voy a contar American Pie en inglés, tío. O sea, eso no te lo puedo contar en inglés, que te vas a caer de culo. Prefiero contarte el último libro, yo que sé. Se ve que le hice gracia y es verdad que fue una suerte, fue un proyectazo. Montar, momento, 2000, año 2000, mundo inmobiliario creciendo. Pues montar la base del negocio de CBR con ella, que es brillante. En España. Sí, sí, por eso yo siempre cuento que mi exportación fue que entramos 160 y jugando salgo, éramos 1000. O sea, que esa expansión en cinco años, la llevamos sobre los hombros tres personas. Y Bea es tremendamente, y era tremendamente generosa en el esfuerzo y de trato justo. Es decir, si currabas, tenías exposición. Y a mí es lo que me da. Me acuerdo, siempre cuento la misma anécdota. Rafa, yo llevaba dos años, dos. Con ella, con mis 27 años, ya dice Javi que me voy a Londres. ¿Y dónde vas? ¿Y quién va a venir aquí? Me dice, no, que te quedas tuyo. O sea, más me acuerdo como si fuese ayer. Le digo, pero ¿cómo voy a quedar yo? Si llevo dos años y era becario hace un año y medio. O sea, si me dicen, ¿no? Es más que suficiente. O sea, que has demostrado que. ¿Y años tendría esto ahí, Javi? 27, 27. Entonces, a mí me promociona a directivo con 27 años. O sea, digo que llevando un año y medio contratado. Y la verdad que es una de esas personas con luz, tío, que te ponen en tu vida profesional y que eso marca mi carrera de nuevo. Aguántame ahí porque me interesan mucho estas cosas. O sea, cómo la gente toma decisiones es algo que me mola mucho, ¿no? Y creo que inspira a otros, ¿no? O sea, cuando a ti te llega eso, te llega eso, ¿no? 27 años. ¿Tú cómo lo gestionas? ¿Tienes que hablarlo? ¿Lo hablas con alguien? ¿Tú eso te lo comes tú solito? ¿No tienes ninguna duda? Allá voy. ¿Cómo gestionas eso? Ahora que nos da, estamos conociendo, Rafa. O sea, yo tuve una frase de la que tiro mucho. La gente que me conoce abusa. Y la aprendí también de otro directivo. La de, ¿quién dijo miedo habiendo hospitales? Digo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te salga mal. Bueno, pues, chico, el riesgo merece la pena, ¿no? Y además con confianza. Es decir, lo que os decía antes. Yo tengo la suerte o la desgracia de que, pues, me ha tocado vivir una gestión empresarial de alguien al que le pilla un momento determinado. Mis padres, es muy grande la situación y me ha tocado enfrentarme a problemas financiero-económicos importantes. Yo siempre decía que, o sea, problemas financieros es el día que tienes que liquidar una sociedad de un día para otro porque, si no, te embarga en tu casa. Entonces, eso es un problema. O los problemas que no se pueden solucionar con dinero. O sea, si alguien se muere, pues, lo siento, pero eso es un problema. Hostia, gestionar una estrategia de recursos humanos de forma exitosa o no, pues, pues, chico, no es un gran problema. Let's do it. Let's do it, ¿no? Entonces, creo que me remango y ahí, pues, Bea me hace el traspaso y, la verdad, está muy encima mí al principio. Bea es un ángel, de verdad. Porque ella no te pregunta, ¿no, Javi? Perdona, ella no te pregunta. Ella te dice, tú te quedas tú. O sea, no te pregunta. ¿Te gustaría o no? Yo siempre he dicho que lo mejor que me pudo pasar es que la relación con Bea era de amigos. O sea, yo con Bea, o sea, la gente lo dice a veces de sus jefes. O sea, yo con Bea trabajaba de lunes a viernes, pero los jueves nos íbamos juntos de copas. Entonces, era mi amiga. Entonces, siente a mí, dice, no te lo voy a preguntar. Me acuerdo perfectamente, hijo, es que te quedas. Dije, Bea, sabes que llevo un año y medio. Me dice, ¿qué? O sea, además tengo una frase que es como mi inspiradora, mi hijo. Pero, pero, en un año y medio has hecho más que mucha gente en cinco años de experiencia. Porque, Javi, acuérdate, éramos 60, hoy somos 500, hemos aperturado oficinas, hemos montado los procesos básicos de la función. Y mal no lo hemos hecho porque ahí me promociona en AMEA. Entonces, pues, chico, esa parte, o sea, el 50% de esto, el 49% es tuyo, el 51% es mío. Entonces, la verdad que fue un ángel. El OTA le agradecía a través de típicas cosas del destino. Le agradecía el que hubiese sido mi primera jefa porque me enseñó muchísimas cosas y aprendí un huevo con ella. Y luego que lanzó mi carrera. Quiero decir que me posicionó en ese momento cuando, oye, podía haber ido a por alguien externo a un chaval de 27 años muy voluntarioso. Y creo que cumplí con lo que se requería. Autónomo, un buen esbirro, tío, un buen soldado de los de, dale un cabezazo, saca a pared. Y un cabezazo no, la voy a tirar entera por ti. Yo creo que encuentra a alguien que se sabe desenvolver a ese nivel. Bueno, entonces, estás ahí unos cuantos añitos. Estoy ahí cinco años. Y llega el momento de partir, Javi, que es un momento que te llega, que no te llega. Empiezas tú con un run-run. Yo no tengo ni idea de cómo fue tu carrera, Javi. O sea, no tengo ni idea. ¿Cómo es? ¿Empiezas a pensarlo o no? Si hay directivos de la función de recursos humanos enganchados, me van a entender. Yo reportaba al presidente en aquella época. Y es también una persona excepcional. Y de repente me ponen un lever intermedio que es reportar a la dirección financiera. Y era una persona de vieja escuela. O sea, típica persona que se había hecho a sí misma. De las de MPC de botones aquí y hoy soy dirección financiera y tal. Y no nos entendíamos. O sea, su expectativa de la función era administración. Era paga nóminas y contrata. Y nosotros teníamos otra expectativa, ¿no? Y yo me doy cuenta que ahí ya no hay nada más que aprender. O sea, es una persona excepcional, pero que hablábamos lenguajes distintos y no nos encontrábamos. Pregunta, Javi. ¿Esto lo hace el mismo CEO que te tenían reportando o cambiaron el CEO hizo eso? Cambia CEO, quiere reducir los reportes y consolida todas las funciones corporativas en una función de operaciones, pero que no son operaciones, que es financiera. Entonces, es verdad que cuando íbamos con nuestras mandangas de talento, sucesión y tal, era como olvídate la nómina y tal. Entonces, veo que eso, que eso, que no va a seguir alimentándome, estimulándome intelectualmente. Y ahí aparece otra persona que seguramente nos conozcamos. No sé, pues Pablo de Mier en aquella época había estudiado conmigo, sí, Pablito había estudiado conmigo en ICADE, su mujer Almudena, trabajaba en Michael Page. Me llaman un día y una, Javi, Pablo me ha dicho que te conozca, tal, una compañía tecnológica, buscan la dirección y Almudena me coge de la manita y me lleva al mundo tecnológico. Y la verdad que pasó a First Data, que es una consultora tecnológica, o sea, una compañía tecnológica muy gorda, se conoce poco en España. Hoy es higiénico en España. Sí, yo sé que eso. Pero pasa a un proyecto tecnológico y me apetecía mucho también, de nuevo, industria distinta, en momento pico, también, First Data había comprado una compañía en España y tenían que escalarla, tenían que alinearla con el corporativo. Y lo mismo, pues me meto en un mundo de tecnología, de guerra de talento, de desarrollo, que es muy chulo, es muy chulo. Y además tenía una parte que yo no tocaba en CBR, Rafa, que era la de relaciones laborales. O sea, al final las consultoras son una peli de Walt Disney, tío, y de repente te metes en un mundo en el que había una pata industrial de operación y ya, entonces me tira mucho el meterme en esa parte. Y la verdad que muy divertida la experiencia en el mundo de la tecnología, pues también, de nuevo, yo creo que me ha moldeado mucho a nivel profesional. Y además te pilló con esa adquisición, pues hicieron una adquisición, ¿tú llegaste con la adquisición hecha o tú participaste de la adquisición, Javi? No, no, yo llego con la adquisición ya hecha. Pero para hacerla funcionar, ¿no? Para levantarla y alinearla con el corporativo global, con el footprint que tenía First Data en aquella época. Y después de tres años me toca participar en la venta de First Data a Ingenico. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de la venta, de un proceso de venta, Javi? ¿Qué recuerdas? Ojo, a ver cómo decirlo. Te tocó currar mucho. Me tocó meterme en la parte más ardua, tío, en la due diligence y toda esa parte. Y eso me pareció tremendo porque hablabas del core de una compañía en términos financieros y de coste. Y era como, tío, que esto es mucho más, que compras cultura, compras músculo. Eso me llamó mucho la atención. Y luego, joder, lo que al final la gente apunta de los procesos de compra o adquisición, o sea, el integrar mundos distintos es tremendo. O sea, cuando no lo has visto, era como, oye, vamos a mezclar agua y aceite. Y era como, es que ni en ocho vidas vas a ser capaz de integrarlo. No, pero es que lo vamos a hacer. No, no, que sí, que sí, pero que lo vas a poner junto, pero que se va a disociar. Ver aquello de culturas distintas, desempeñarse de forma conjunta, fue tremendo. Y tú te verías en la situación esta de, hostias, repe, 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 ¿no? Integras culturas, hay directivos repe, ¿sabes lo que te quiero decir? Hostias, ¿cómo gestionamos esto? Bueno, pues esos procesos como al final, o sea, cuando estaba en la parte de due diligence pura y dura, has visto que hay duplicidades que atacar, ya vas permeado, ¿no? Llevas con cierto, con cierto callo. Pero sí, 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 al final es muy guay, porque es como en nuestra profesión. Son procesos muy chulos, ves como jugar al risk, jugar a estrategia de hacia dónde quieres llevar la compañía y quién va a ser tu general y quién va a ser. Y eso está, eso está muy guay y verlo, pues estar expuesto es muy chulo, participar en el futuro de lo que va a ser la compañía. Pero es muy duro. Yo digo siempre que lo más, o sea, lo más duro de nuestra profesión es sacar gente, tío. O sea, a mí, yo lo hemos hecho seguro todos a puñados, pero el tener que hacer procesos de adelgazamiento de compañías es horrible. O sea, la gente que somos emocionales, yo me acuerdo que me cogía unas, o sea, era un alma en pena, tío, cuando tenía que sacar, o he tenido que sacar gente. Y por qué voy a siempre hacerlo con muchísima sensibilidad, con muchas. O sea, yo creo que es fácil entrar en una compañía, o sea, cuando entras es todo bonito y saber contactar a la gente. Es eso, ¿eh, Javi? Qué difícil es ese momento. Por muy bien que lo quieras hacer, ¿verdad? No sé, por lo menos en mi experiencia. Por muy bien que lo quieras hacer, tío. Pero fíjate. Es un momento de tanta vulnerabilidad de la gente, macho, que no sé. Sí, hostia, y el impacto que tiene en su vida. Esa gente le estás, o sea, no son las 8 horas que trabajas, o las 10 o las 15. Es luego llegar a tu casa, sentirte, generalmente voy a lo dramático de ese tipo de movimientos, ¿eh? Pero es como sentirte que, hostia, que te tienes que reinventar, que qué vas a hacer mañana. Si tú llevas yendo al trabajo los últimos 8 años, hostia, ¿y mañana qué hago? O sea, mañana me han cambiado la vida, me acaban de cambiar mi terreno de juego, ¿sabes? Y, hostia, y son procesos muy duros. Y seguro que a todos nos ha tocado vivirlos, además, personalmente. Y son, hostia, son una fase de aprendizaje severísima, severísima. O sea, es ponerte ante un espejo y saber masticar, entender qué ha pasado, la madurez para procesarlo, levantarte, mirar hacia adelante, marcarte una estrategia de... A ti te ha tocado eso, Javi. A ti personalmente te ha tocado eso. Sí, 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 sí. Me ha tocado y fíjate... O sea, ha sido un proceso durísimo para mí. Es un tío muy emocional. O sea, mira, Borja me conoce y Borja me conoció el día siguiente de haber salido. Un segundito, espérame un segundito, Rafa. Las cosas del directo. Mira, esta es la suerte, esta es la suerte de... En cuadrado o en rombo. Esto es. Este, para los que nos estén viendo, es mi nuevo presidente ejecutivo, que es un amor de tío. Es el expresidente de Accenture en España, Portugal e Israel. Y es maravilloso porque es un tío con un nivel de exigencia brutal. Es lo que lo contaba antes a Rafa fuera de micro. Es como, viene de un modelo en el cual es como, vamos a invadir Jerusalén. Y es como, hostia, ¿y cómo avanzamos? ¿En rombo, en cuadrado o en triángulo? Y hágase. Y de repente, en el carajal del mundo de la public, creatividad, tecnología y tal. Pero es tremendamente exigente. Pero es... Y no es cuña publicitaria y luego no me va a escuchar y no va con eso. Pero fíjate, lo que me acaba de decir es, oye, te voy a enviar entradas para un espectáculo al que te vayas con tu familia. O sea, es un tío tremendamente exigente que son los mejores jefes con los que he trabajado. Tremendamente exigente. Hostia, tremendamente generoso cuando eres tú generoso en el esfuerzo. Y es una maravilla, ¿verdad? Que yo creo en mi vida profesional de lo mejor que me ha pasado. Pero como te he contado, es gracioso que a mí me ha tocado salir. Y no por esperado, porque era algo esperado. Y lo sabía y lo habíamos levantado la mano. Y habíamos pedido, había pedido yo bajarme el proyecto por múltiples motivos. El día que te pasa y el día que... Lo recuerdo con dolor. Porque me acuerdo que me toca salir y hacer el proceso que tú tantas veces has hecho. Y estás armado porque sabías que iba a pasar. Te toca enfrentarte a eso. Hay una cosa que me descoloca. Que es como, recoge tus cosas y llévatelas a tu casa. Y es como, estoy a esperar lo que quería venir mañana. Y es como, no, no, llévatelas ya. O sea, me acuerdo que me planto en la calle Velázquez, tío, con una silla de coche de niño. Una caja de... Como en las películas, tío, Yankees. Como estás en Nueva York y la caja, la silla. Y, hostia, ya. ¿Y ahora qué hago? Si es que he dejado hasta el coche. ¿Ahora cómo vuelvo a mi casa? Y es como, llamo a mi mujer y digo, Bárbara, ¿te puedes venir a buscar cuando termines de currar? Me dice, Javi, que me queda hora y media. Digo, no te preocupes. Yo te espero en un banco. Yo te espero en un banco en la calle Velázquez. Entonces, era rollo los lunes al sol. Decía, hostia. Y estaba aquí sentado en Velázquez, tío. La gente que me conocía pasando con la silla del coche. La caja de cartón era, hostia, qué duro. No creo que dijeste, qué duro va a ser esto. Porque es verdad que no por esperado, hostia, mañana tenga que enfrentarme a una realidad. Entonces, para más Inri, tío, esto es graciosísimo. Para más Inri, encima estábamos en obras en casa. Hombre, ese es un momento muy guay para una pareja, ¿eh? Muy guay. Ese fue como la curvatura del círculo. Y luego que la gente que me conoce, de verdad, saben que soy muy emocional. Y, al final, por mucho que estos ángeles de la guarda que te, y espero que esto sirva a la gente que escucha o que participa, esos ángeles de la guarda, tío, que cuidan de ti, por mucho que te hagan esa locución o esa argumentación de que no es por ti, Javi, que hay proyectos que ni en 15 vidas de trabajo ni que esto iba a pasar. O sea, que por mucho que hubieses trabajado mejor y de forma más inteligente y más alineado y tal, esto iba a pasar. O sea, es una etapa que tú has quemado y te iba a pasar. Pero esa parte, cuando eres un tío entregado que disfruta de tu profesión, a mí se me hizo muy difícil de digerir. Yo hice mucho análisis de, hostia, ¿por qué ha pasado? ¿Sabes qué tendría que haber hecho de otra forma? Y hay muchas veces que es que da igual cómo lo hicieses, esto iba a pasar, ¿no? Porque tú iba a contar tus principios, pues porque no lo planteaste bien desde el origen o no supiste leer qué era lo que iba a pasar y tú a base de currar, currar, currar y currar, pues no era una cantidad de trabajo, era, no sé, era leer la política y cuando no eres alguien que sepas leer bien esa política iba a pasar sí o sí, ¿no? Entonces, o sea, son procesos duros, efectivamente. Ahora acabo de leer, decía Rebeca, es como dejar una pareja total. Cuando te dejan es como, je, ¿pero qué ha fallado? Nada, es que somos distintos, ¿no? Es que yo quería una cosa y tú quieres otra y aunque al principio nos hemos acercado, pues luego ha emergido esa genuinidad y no nos hemos encontrado, ya está. Pero es un proceso traumático, tío. Fíjate, yo me recuerdo... Digo que uno de los ángeles... Perdona. Dale, dale. Dime. Dale, dale, dale. Tira tu rafo. No, dale tú, hombre. Uno de mis mejores amigos, tío, me llevaba a comer todos los días. Que no es broma, venía a buscarme para comer. O sea, simplemente para sacarme de mi ciclo mental de, ¡ay, qué mierda! Mal lo he hecho. Y me sacaba y me abofeteaba, ¿no? Me sentaba en una mesa, me daba así tres puñetazos de... Y luego me soltaba y me ayudaba, pero vino, estuvo tres meses, tío, viniendo a comer todos los días. Y no tengo, vamos, no tengo cariño para devolverle. Yo recuerdo, tío, hablando de esto, yo recuerdo, yo trabajé varios años, casi cuatro años en Hilti, como ingeniero de ventas. No sé si te suena Hilti. Sí, 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 joder. De máquina, de máquina y tal, ¿no? Sí, sí. En aquella época, en aquella época, cuando yo entré eran mil personas, pero cayó la crisis del 2008. Sí. Fue todo a tomar por culo. Y recuerdo que mucha gente comercial, mira, recuerdo, tío, que cuando anunciaron el ERE, tiene un ERE de 500 personas, y lo anunciaron como una especie de nodo, que decían, tenéis que conectaros a un código de una call, entonces todos los comerciales nos juntamos en un parking, lo recuerdo, en Méndez Álvaro, además, es que no se me olvida, en Méndez Álvaro nos juntamos un montón de comerciales allí, porque teníamos todos Córdoba rojos, y abriendo las puertas con el altavoz a tope a ver qué iba a contar Logan Jiménez, que era el CEO en aquella época, en francés, y hizo el anuncio del ERE de 500 personas. Ahí en directo, ¿no? Y todo el mundo estaba, ojalá me toque a mí, pues claro que si este hasta lo huevo, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando llegaban los momentos, Javi, de te toca a ti, es siempre un drama. Sí, tío. Es lo que tú dices, ¿no? Es un momento, hay pocos momentos más agresivos para alguien que ese, ¿no? Es un momento muy duro, la verdad que sí. Sí, sí. La verdad que sí. Es emocionalmente duro. Pero luego, Pilar Yacer, que es tremenda, tiene un libro ahora que es el de te van a despedir y lo sabes, y es muy gracioso. Hay que leerlo, tío, porque es verdad. Es muy ilustrativo. Es como, oye, prepárate para este momento. En tu vida profesional te van a despedir y pasará. Y es como no le busques una, o sea, habrá una explicación seguramente. Muchas veces es una decisión tomada que se escapa de tu ámbito de influencia. Es como las cosas que puedes dominar y las que no, las que puedes influir y la que no. Y en ese sentido, sí, me ha tocado y, joder, y lo he pasado muy mal, tío. Me vengo arriba, Javi. ¿Cuándo hay un clic para ti de, pum, me vengo arriba? ¿Qué pasó? O sea, yo también soy un tío que se ilusiona con dos de pipas, ¿eh? A mí me das dos palmas, tío, y me brillan los ojos y lo agarro todo como un chiquillo de cinco años. Pero, ojo, mis amigos, la verdad que te va a sonar aburrido, pero es la realidad. O sea, yo, un momento que Bárbara, mi mujer, que también es otro ángel, me dijo, hostia, Javi, es que viene tu amigo Kike todos los días a comer contigo durante tres meses. O sea, algún día tendrás que agradecerlo. Agáte lo conmigo. Tendrás que agradecerlo, tendrás que ponerte en serio a ya darle, ¿no? Y yo creo que fue eso, tío. El ver que había mucha gente muy preocupada porque te levantases, porque te fuese bien, aguantándote las impertinencias, dándote ese espacio. Y profesionalmente, Javi, cuando tú haces, pum, coño, ya estoy otra vez en el partido, coño. Yo creo que los procesos de salida, cuando eres una persona normal o en la búsqueda de empleo, vosotros lo sabéis mejor que yo, tienes un momento que no te llama ni Dios y pasas de, joder, qué duro va a ser esto y si nadie me llama y si te me tiras ocho años. Y de repente un día, seguro que son ciclos y está estudiado, tío, y habrá algún algoritmo que te lo diga. Y un día empieza a sonar el teléfono y te empieza, gente empieza a preguntarte y mostrar interés y te cuenta un proyecto y dices, joder, que hay vida. Espérate, que esto parece divertido incluso, que vas a poder, que vas a poder volver a enganchar tu proyecto seductor. Mira, yo cuando me engancho, cuando realmente la cabeza me hace clic, fue, bueno, primero, Carlos Gómez Arnau de Heidrich, amigo de Borja, me llama para un proyecto y ese día siento que es para mí. Digo, ostia, una industria de animación, Rafa, fue proyecto ahí chulísimo de compra de un estudio por parte de otro de Hollywood. Era como, wow, no me puede estar pasando esto, o sea, qué chulada. La animación, Hollywood, a mí me gusta mucho el cine. Y además, industria, la animación, para los que no lo sepan, es una mezcla de artistas con tecnología. Entonces, era como, ostia, una industria de emociones, muy guay. Eso es una llamada que me hace clic y digo, ostia, que puede estar muy chulo esto. Y que igual la hostia que me he dado sirve para, oye, coger otro camino y que esto mole. Es una filosofía estoica, eso. Sí, tío, de verdad. Y fue una lectura simple. Yo tiendo a simplificar todo al máximo. O sea, soy muy navarro para eso, es como. Hay una frase que dicen de, no te está pasando a ti, está pasando para ti. Que cambies la frase, ¿sabes? Pues, tío, y un proceso tremenda mente ilusionante. Además, yo me lo imaginaba, tío, la industria de animación como Charlie Wonka y la fábrica de chocolate, tío. Ahí la gente llena de un paloompas allá programando y tal. Y el día que me hace clic la cabeza es el día que me llevan a unos estudios a Manilio, ¿no? Y soy en Scadans y me hacen un recorrido por el estudio. Y digo, hostia, qué chulada. Esto es como ir al parque de Walt Disney, tío. Ahí la gente haciendo pelis y tal. Y digo, esto va a molar mucho esta nueva etapa. Y luego, segundo, yo creo, los procesos de salida de las organizaciones, sea voluntaria o sea involuntaria, tiene una fase de recolección emocional. Es decir, cuando tú te vas voluntariamente o involuntariamente, todo el mundo te devuelve el cariño que has estado dándoles durante años. Y tienes una fase de agradecimientos, de la gente te recuerda, te cuenta que ha sido una gozada trabajar contigo, recoges anécdotas y recolectas mucha emocionalidad. Pues, bien, un jefe con el que trabajé en WP hace muchos años, el día que se entera que estoy en el mercado, me llama y me dice, no sé cuándo, Javi, pero tú vuelves a trabajar conmigo. O sea, tú vete haciendo cositas que un día te voy a llamar. Para que lo vayas sabiendo. Para que lo vayas sabiendo. Se llama Gerardo Mariñas, un amor. Y efectivamente, un día estoy, me acuerdo de toda mi vida, salía un día de curro de un febrero hasta el cipote, allí loco. Y te suenan cosas del destino. El típico día que estás mal, pues te suena el teléfono y esa llamada que te hace volver a casa contento. Y era mi antiguo oficio diciendo, oye, vente a WP que la vamos a liar parda. Y eso, ahí son los dos momentos. Y ahora en WPP, o sea, tú eres como jefe de muchos jefes, ¿no? Porque eso es la de Dios, ¿no? O sea, hay muchos directores de recursos humanos y hay un montón de marcas y tal. Cuéntame un poco cómo es tu vida ahí. Yo no soy jefe de nadie. O sea, yo al final te vas a reír. Y es un aprendizaje, tío, vital. Bárbara, mi mujer, me soporta todos los días cuando vengo. Y digo, hostia, si fuésemos en línea recta, en lugar de hacer 14 zigzags, yo ayer me encargo de darle coherencia a lo que hacemos en la práctica de recursos humanos. Pero ni firmo las vacaciones de nadie, Rafa, ni decido los salarios. Entonces, me dedico todo el día, todo el día a influir, convencer, alinear, sugerir, vender, todo el día. ¿A cuánta gente, Javi? A 32 personas. La hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para un total de empleados? 3.500 en España. 3.500, tío, es la hostia, ¿eh? Es muy divertido. Es duro, pero es verdad que te hace, a nivel madurez directiva, te das cuenta de que, hostia, de que tener que, o sea, no imponer, Rafa, sino, hostia, contar el por qué, para qué, oye, qué va a retornar a cada persona, qué vamos a conseguir, estamos dentro, no estamos dentro, probar, equivocarte, volver, rehacer. O sea, es una madurez ejecutiva brutal. O sea, es verdad que te da una piel ejecutiva y te hace que tu modelo de management cambie. O sea, yo no he sido militar nunca, o sea, creo involucro mucho a la gente en lo que hago y tal, pero te hace tener que contar el para qué vas a hacer las cosas. Es algo muy obvio en las organizaciones, pero no le dedicamos tiempo a explicar el para qué se hacen, ¿no? Y qué se espera. Y en este caso lo hago por impuesta, porque tiene que ser así, ¿no? Porque si no, no se suben a mis proyectos. Entonces, es verdad que, joe, que es la fábula esta, la habrás utilizado tú mil veces. O sea, puedes tener un tío picando una piedra y en función de qué le hayas contado, le preguntas y dices, oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy picando una piedra. Oye, ¿estoy construyendo una catedral o ayudando a construir una catedral? Pues yo me paso el día convenciendo a la gente o haciéndoles sentir que estamos construyendo catedrales. Y que trabajen para mí de forma, pues de forma, oye, por convencimiento, porque creen que es lo que hay que hacer, ¿no? Y sobre todo dándoles mucho mandato en lo que hacemos. Y luego es que la industria se presta a ello. O sea, es publi, es creatividad, es tecnología, es experiencia. Pero te digo una cosa, Javi, esto que tú ves como algo normal y natural no es tan habitual en el mundo del management. No lo es. Y yo creo que es una guerra que no puedes ganar. El talento te la va a ganar porque el talento ya no quiere trabajar porque tú le impongas nada. Quiere sentirse parte, quiere entender, quiere que le escuches, quiere que le des cierta autonomía. Hostias, ¿no? Entonces, es una guerra que a ti te parece natural. Yo te confirmo que no lo es porque trabajo con un montón de empresas y esto no lo es. Así que, nada, me apetecía hacer un pequeño... Qué gracia, tío. Has utilizado la frase. El otro día en un foro en el que estuve me quedé con esa frase. Una persona que dijo, su titular era, el talento ha ganado la batalla. Dije, hostia, qué poética, pero qué ilustrativa. Y además, la persona que lo dijo lo ilustraba de una forma muy simple. ¿Os acordáis aquella época en la que vivíamos cerca de la oficina? Porque, pues, ya no va a pasar. Ahora el talento decide dónde vive y son las oficinas las que se acercan al talento. Y es muy gracioso, pero es la realidad. Mira, a mí mil veces me han dicho, Javi, mil veces me han dicho, rebaja tu discurso. Yo hace mucho tiempo que digo que yo no le vendo nada a nadie. Yo hablo de cosas en las que yo creo mucho. Y la gente me dice, joder, es que hablas de cosas que están lejos y no sé qué. Y el futuro y la innovación y no sé qué. Y entonces la gente no te entiende, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, yo me lo puedo permitir porque somos pequeñitos, ¿no? Pero es como, pues ya cuando lo empiecen a entender y el talento se lo explique, yo les estoy esperando aquí, ¿sabes lo que te digo? Y los que les apetece ir probando estas cosas, yo los espero aquí. No, que estás muy adelante, pues yo los espero aquí. Yo lo siento un poco así, joder. ¿Cuál dirías, Javi? Tú que estás muy metido, porque vamos a ir terminando por tu tiempo, por respeto y por todo. Son 52 minutos. ¿Qué chapas le estamos metiendo, Rafa? ¿Cuál diría? ¿Tú dirías que llevamos 52 minutos? No. Acojonante, ¿eh? Acojonante. Yo te quería preguntar, Javi, ¿cuál dirías tú? O sea, ¿qué es lo que a ti más te estimula de todo este futuro que nos viene en el entorno este de trabajo y tal? ¿Qué es lo que a ti más te estimula? Tú eres un tío muy activo, coño. Estás en ISDI de un pseudoembajador, ¿no? Porque estás ahí en todos los sáraos. Eres un early adopter de un montón de cosas, ¿no? O sea, al final, tú tienes buqué para eso. ¿Dónde dirías tú que van los tiros? ¿Qué te pide el cuerpo a ti hoy? Ojo, yo últimamente utilizo dos frases, dos mantras que me los he quedado, que me da mucha rabia, tío, que no sean míos porque lo hubiese patentado y estaría ahora haciendo TED Talks como un cabrón, pero alguien fue maldito que yo. Hay uno que es el concepto, el nuevo concepto es el teletraviajo, que me encanta. Teletraviajo, es decir, oye, es buenísimo. Es verdad que es súper ilustrativo, teletraviajo. No lo he visto nunca. Es muy gráfico y luego hay otra que me encanta, tío, que este también. Lo vi un día en LinkedIn y dije, está, qué bueno. Es la de, si puedes hacer tu trabajo desde cualquier parte del mundo, cualquier persona del mundo podrá hacer tu trabajo, ¿no? Y es algo que últimamente es muy ilustrativo. Es decir, oye, no te aferres a tu rol y tu puesto porque seguramente dentro de un año habrá otra persona en el mundo que está haciendo tu curro desde allí y tú estarás haciendo otro curro para otra parte. Entonces, saquemos ventaja de ese modelo. Es un poco, ayer estaba en el congreso, en el World, no creo como era tal, Forum y había una tía, estuve comiendo con una tía de inteligencia artificial. Y la tía estuvo una hora tratando de convencernos de que esto no es Terminator, tío, que no van a llegar las máquinas a matarnos, sino que están para hacernos la vida más sencilla. Y es verdad, tío, o sea, yo el concepto del teletraviajo y esto de la globalidad del terreno de juego es algo que me ha hecho. Y da como último matiz, tío, el OTA lo utilicé aquí en una sesión interna que teníamos en WP. No sé si os gusta Homeland, la serie. Si la habéis visto. Homeland, no hago ningún teaser, pero es una serie de... Pero cuando muere el sheriff, ¿no? Es una serie de una tía, una gente de la CIA que pasa por todo tipo de perrerías, todo tipo de perrerías, todo. No te puedes ni imaginar. Es un sufrimiento constante con ella en aras de contribuir a su país, ¿no? A Estados Unidos. Y hay un momento en el que esta tía vuelve a una subestación en Kabul, la que había sido jefa, y está una persona que gestionó ella en su equipo, ¿no? Y la persona llega y le pide que... Le pone una becaria para que la atienda, ¿no? Para que le haga su estancia allí más favorable, ¿no? La persona que haya sido de su equipo. Entonces, es una tía moralmente legitimada para mandar, porque ha pasado por todo tipo de perrerías y se ha ganado esa autoridad moral, ¿no? Y la becaria se le pone en un viaje en ascensor, a su habitación se le pone a llorar. De, fíjate, qué puta mierda. Llevo aquí un mes, no me dejan salir a la calle. Joder, cada vez que salgo, salgo con tres soldados. Entonces, un día me van a pagar un tiro porque no me dejan actuar y tal. Y se lo está contando una tía que ha pasado por todo tipo de zorrerías. Por todo tipo de historias. Que le han muerto gente. O sea, tremendo. Y hay una frase que me encanta, porque la compañía está en la habitación. Pues, la protagonista, la que pasa a todo tipo de perrerías, se da la vuelta y le dice, ¿Sabías que iba a ser difícil? Y aún así estás aquí. Mueve el culo y rompe algunas reglas. Y pum, le cierra la puerta en la cara. Y hago últimamente, hago mía esa frase de cuando estoy con gente de lloro, de ay, 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 este contexto, ay, 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 es tal como, oye, ya estamos aquí. O sea, y aún así estás. Hostia, chico, empieza a menear el culo, empieza a equivocarte, empieza a generar. Algunas volarán, otras no, pero venga, va, no me llores. Me hace mucha gracia, tío. O sea, ese rompe el modelo de coaching general. Últimamente lo hago mío. Sabías que iba a ser difícil. Si estás aquí todavía, mueve el culo, rompe algunas reglas y, ale. Y es verdad, tío. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Yo no digo mucho esto. Y, ojo, cuidado si estás haciendo el avestruz. Sabes lo que se hace el avestruz, ¿no? Que te pones la cabeza en el suelo, pero se te está viendo el cuerpo. Oye, que te estoy viendo. Entonces, bueno, tú puedes correr, pero no puedes esconderte. Bueno, Javi, para mí ha sido un súper placer pasar este ratito contigo. Me quedaría mil horas, pero por respect a tu tiempo y al de todos, ¿no? Ha sido un súper placer conocerte, descubrirte. Siento que nos quedan bastantes cositas por ahí por contarnos. Encantado. Me encantaría que hagamos por vernos algún día. ¿Algún día conseguiremos vernos o no? ¿Tú crees? Yo creo que el semana que viene o siguiente tenemos que, ¿no? Yo no tengo prisa, como digo, pero al final me queda, joder, este tío, coño, ¿por qué no nos vemos? Y después de esto... Seguro que hay gente conectada que se une. O sea, nos van a preguntar. Vamos a tener el WhatsApp ahora, Rafa, de cabrones, ¿dónde habéis quedado? Yo quiero. Seguro, seguro. Pues, oye, hay gente con la que vamos a echar una buena risa, sin duda. No. Vamos a echar una buena risa. Yo he visto dos hablando y son dos de mis favoritos. O sea, que... Dos fenómenos. Pues, oye, hagamos por vernos. Yo me imagino que ahora tu cierre de año, vosotros cerréis año natural. Sí, natural. Con lo cual estaréis a tope, ¿no? Me imagino ahora con mil historias, mil... Bueno, yo estoy con las huestes, con los legionarios romanos aquí, decidiendo si nos movemos en triángulo, en rombo o en cuadrado. En rombo o en cuadrado, ¿no? Pues, oye, cuando déjete de decidir todo eso y estés un poco más tranquilo, que será nunca, pero vos os digo, un poquito más tranquilo, pues, oye, si tiene que ser a primeros de enero, cuando tú veas. Si ves que diciembre sí te quedas un día tonto, Javi, comemos y tal. Ese día será para disfrutar, de verdad, en serio. Vamos, tengo muchísimas ganas, en serio. Súper, súper. Pues, oye, ha sido un placer, Javi. Muchas gracias por tu tiempo. Oye, siento una chapa, ¿eh? La verdad, pero me lo he pasado muy bien. La verdad que me he divertido mucho. Disfrutado, coño. Disfrutado. Cuídate mucho. Mira, yo siempre hacía... Siempre hago así, siempre me despedía así. Y siempre hago este gesto mucho. Y viendo una serie el otro día, esto en el lenguaje de los sordomudos es te quiero mucho. ¿Eh? ¿No sabías eso? No, pero te lo hago. Yo no lo sabía. ¿Sabes? Y yo lo pongo, lo pongo esto mucho en los emoticonos. Qué guay. En plan, rollo rebel, ¿sabes? Y plan, venga, vamos a Let's Rock y tal, no sé qué. Y de repente vi esto en el lenguaje de los sordomudos, este quiero mucho. Qué guay. Así que... Pues oye, yo te lo digo, ¿eh? Me quiero. Cuídate y espero que nos veamos prontito. Un placer, Rafa. Gracias a todos y a todos. Un auténtico placer. Hasta luego. Me lo he pasado muy bien. Un auténtico placer.